Para que nadie esté en la calle un día más, que los albergues sociales, el albergue municipal de Vigo, no solo a los tres días de estar en la estancia, echa a la gente a la calle como si fuera un perro y se tenga que buscar la vida durmiendo en las calles. Hoy también habíamos luchado, estábamos luchando por todas las familias empobrecidas de Vigo. No solo yo, hay muchas familias empobrecidas, muchas mujeres luchando para salir adelante cada mes, muchas familias, mujeres, con niños y sin niños, hombres, que estaban luchando para sobrevivir día a día. Ayer tuve una experiencia que... yo soy demasiado buena. Vino a Junta Nuestra a preguntarnos por qué era esta lucha. Una chica que venía en silla de ruedas, que vive en un piso de 30 a las por 30, todas sus pertenencias estaban en cajas, no cogía su silla de ruedas en su habitación, tenía que hacer números, una compañera nuestra le preguntó si tenía frío, se puso un poncho de manga corta, el frío aquí en Vigo cada vez se nota más, bajan mucho las temperaturas, hay que ser solidario de vez en cuando, no solo cuando nos da la gana, todos los días. Hay mucha gente empobrecida, señores y señoras, me encantaría que salieran de las tiendas y dieran un poco de ayuda a la gente. Ayer yo me quité mi cazadora, chupé frío todo el día con un solo pulmón que tengo y le di mi chaqueta a esa chica de silla de ruedas, se la regalé y pasé hasta las 8 o 9 de la noche chupando el frío igual que todas las personas que están en la calle. Le estoy diciendo esto porque mucha gente que está paseando por todo Vigo se cree que no hay pobreza en Vigo. Señores, les digo lo mismo que al alcalde, sáquense la venda de los ojos, miren a su alrededor, hay gente empobrecida en Vigo que no tienen para comer, que no tienen para vivir, que los servicios sociales quintan a los hijos, a las madres, que se los dan a instituciones sociales. Yo tengo tres niños, yo me han quitado a mis tres hijos, seguiré luchando, aunque me falte un pulmón, me quiten una pierna, vendo mi riñón si hace falta para que me den a mis hijos. Hoy he estado 24 horas desde ayer con mis compañeros de la RCP y los ningens acampando. He pasado la mejor noche de mi vida porque he disfrutado, he vivido por una vez. Estoy enferma, me he desmayado en el ayuntamiento y no me han hecho caso. Llevo 72 días esperando que el señor Abel Caballero o la señora, por llamarle algo, Isaura, deben estar social, me den una contestación. No soy... Las personas no somos ganados. Somos personas. El inoceto, cortarle la cabeza porque hay mucha gente empobrecida que necesita más viviendas sociales, más viviendas para seguir viviendo, albergues, para seguir estando, no solo 10 días y después tirarlos a la calle como si fueran ganados. Somos personas humanas, somos personas no ganados, no nos vendemos, seguiremos luchando día a día. Y como si ahora me dice alguien que se une conmigo, me quede aquí, sin vigencias, sin permisos, ni me estoy hasta Reyes esperando que el señor alcalde saque su puto cubo del alcianto, se levante, que quite la venda de los ojos, que baje aquí a la plaza y abre con la gente empobrecida. Compañeros y compañeras, estimada Avero, desde la Red de Solidaridad Popular de Vigo, queremos mostrarte todo nuestro apoyo. Creemos que tu situación es la misma por la que ya han pasado muchas familias que hoy también están aquí apoyándote. Por eso pensamos firmemente que solo desde la solidaridad, desde el apoyo mutuo y desde las calles, debemos hacernos fuertes y tomar conciencia de que la situación, lejos de mejorar, empeora día a día, con las políticas de privatización y abandono de las personas que se están llevando a cabo tanto desde las instituciones locales como de todo el Estado. Por eso, desde la Red de Solidaridad Popular de Vigo, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a todos los colectivos sociales y sobre todo, a todas las personas, para que una vez se resuelva su situación, continúen en la lucha para ayudar a las que seguro vendrán después. Agradecer también a las compañeras de Osninguens su gran labor y su lucha sin descanso por los derechos humanos más fundamentales. Somos red, somos pueblo y somos poder. Agradecer también las 1.126 firmas de los ciudadanos de Vigo que se han conseguido con este acto.